¿Qué es la relación con Nicolás Cabré? No podría juzgarlo por su pasado, Laurita Fernández habló de su relación con Nicolás Cabré. Laurita Fernández y Nicolás Cabré se conocieron durante los ensayos de su lugar y hoy son la pareja del momento. Ahora, ambos comparten una idílica relación que siempre está en los medios dada la fama de ambos y la exposición constante de Laurita en el bailando. . En diálogo con Agarrate Catalina por la 11-10, la actriz dio detalles de cómo se conocieron, qué cosas le gustan de Nico y cómo llevan adelante los desafíos de su relación. . Cuando lo conocía Nicolás estaba de novia y ya todo el mundo me decía que seguro iba a pasar algo. . Y estando en pareja, con Federico Bal, entré negadísima y él también. . Yo ni lo miraba, lo tenía completamente bloqueado porque estaba en pareja y porque no tenía ganas que se hable de eso. . Después me separé, pero seguíamos sin hablar abajo del escenario donde hacíamos hogar. . Estaba viviendo un momento tan importante que no quería que se empañe con otras cosas, le explicó la bailarina Catalina Tluji. . Luego, la conductora quiso saber qué cosas hacían de Cabrera y Brangalán que es, dado el largo historial de conquistas que posee. . Creo que eso es muy personal de cada una. . . No puedo hablar de sus relaciones anteriores, pero a mí me pasó que conecté con él. . Me hace acordar a mi casa, mi barrio, mi lugar donde me siento cómoda, respondió Fernández. . Y agregó, a mí me pasa que mis amigas son las del colegio del barrio de toda la vida, y mi familia sigue viviendo donde nací y coincidimos que somos los dos del mismo barrio, mataderos. . . Tiene esa simpleza y es alguien auténtico, no está contaminado por divismos ni nada. . . Y me conecta mucho con algo muy lindo mío, donde me siento cómoda y bien. . . Es ahí donde, charlando, conectamos por ese lugar. . Cuando yo viví en el barrio, él era conocido. . . . Recuerdo haberlo cruzado en un videoclub, yo estaba con mi papá y estaba él. . Yo tenía 10 años y él 19. . . . Lo veo y obviamente lo reconocí de la tele, yo lo miraba de curiosa y mi papá me decía Laura, no lo mires. . Porque es famoso pero también tiene una vida y a los famosos les molesta que los miren, recordó la actriz. . . Entonces volvió a hablar sobre el vínculo con su pareja, nos fuimos conociendo y somos bastante más parecidos de lo que creíamos cuando nos conocimos trabajando. . Además que trabajar fue un placer. . . . Lo admiro y lo respeto como profesional, pero me conectó otra cosa y me hace sentir muy bien. . 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 pero que tampoco habla mal de él.